Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de México, este ocupa el lugar número uno en cuanto a embarazos en adolescentes. Esta es la nota. Cada minuto una adolescente mexicana se convierte en madre, lo que significa que al año prácticamente se registran medio millón de embarazos en jóvenes menores de 19 años, incluso de niñas de solo 10 años. Yo creo que muchos y muchas, más bien muchas de estas jóvenes embarazadas, no tuvieron oportunidad de que alguien les dijera que había formas de cómo cuidarse, de cómo protegerse, y no solamente para prevenir un embarazo, sino también para prevenir enfermedades. México encabeza la lista de entre todos los países de la OCDE con la tasa más alta de embarazos en adolescentes. Quiere decir que de los países europeos, de Estados Unidos y de Canadá y de Chile, somos el país en donde más prevalencia hay de embarazos en adolescentes. Eso no es una estadística, eso no es un buen primer lugar. En este contexto, el Instituto Mexicano del Seguro Social lanzó la campaña Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro, cuyo principal objetivo es reducir las tasas de embarazo en adolescentes, que representa un grave problema de salud pública. Un promedio diario de 1.252 partos. Aproximadamente cada minuto una joven como ustedes se convierte en mamá, y un joven como ustedes se convierte en papá. Solo 7% de los adolescentes que se convierten en madres o padres cuentan con una fuente de ingreso económica, pero el resto no tiene cómo mantener a su familia. Además, el 80% tiene que abandonar sus estudios escolares por esta causa. Pero olvídense de las estadísticas y piensen personalmente en ustedes qué pasaría. Los invitamos a todos ustedes a que se pongan las pilas y se preocupen por ustedes en primer lugar y en segundo lugar por sus amigos. En breve, la propia Presidencia de la República lanzará una estrategia nacional para combatir el embarazo en adolescentes ante la magnitud del problema. Con información de Laura Toribio. Y también datos de la Secretaría de Educación Pública indican que el aumento en la tasa de abandono por embarazo en bachillerato es siete veces mayor que por falta de dinero y dos veces mayor que por tener un bajo desempeño académico. Así la SEP anunció que además de iniciar la campaña para la prevención de embarazos no planificados en adolescentes, capacitarán a los profesores para que asesoren a los estudiantes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.